Galaxy Music Galaxy Music Claridad, seamos yo y tú, contigo me siento como un USA Quiero hacerte las 50 sombras que no se hagan Mami, mírame a los ojos, dime qué me haría con los ojos Chino, qué rico sería eso, te confieso Que me gusta como tú me haces hacerlo No sé de una manera, como nadie a ti te lo había hecho Papá, dame la luz, que te voy a follar, tú no me voy a matar Hoy tú terminas siendo mi roba, cuando yo a ti te comato Y me vas a decir, dámelo otra vez, que no voy a tomar Ay, mami, 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 tú no estás viendo que tú me partes Déjate, baby, que te eres mi tanque, te la queja, tienes que aguantar Y te voy a decir, vino de mi vida y disfruta Que tú me muestras, se fronquiliza, cajón y el booty se calentó Yo, yo te lo voy a hacer de una manera Como nadie a ti te lo había hecho Papá, dame la luz, que te voy a follar, tú no me voy a matar Hoy tú terminas siendo mi roba, cuando yo a ti te comato Y me vas a decir, dámelo otra vez, que no voy a tomar Ay, 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 ay Hey, Dalasia, hey, flow killer for life, for life Dile, gaba, dile, hey, que es sube, pa' que te leite, leite Ray de la broma, mira, el mecenario de bra, de la cambra Big y la broma, los que están son los que están, hey Hey, tú que no voy a evitar, de la cambra Trabajo de tu vient Gracias.